Leonardo Daza Ser feliz que ha luchado tanto por tener el amor de su vida No fui correspondido que pesar y la que amo tanto ya no está como me hace falta ¿Quién iba a imaginar que tanto amor por la despedida y un adiós desapareciera? Y es como una tortura para mí tener que aceptar que eso es así que ya no me quieres Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Deseo saber que te hago falta que muy pronto vuelves La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor me hará feliz Me hará feliz Regresa, regresa a mí Regresa mujer Regresa, regresa a mí Regresa mujer Regresa mujer Robert Gaviria Álvaro Espino Y Tito Borbacher Con sentimiento Son tantas cosas bellas que hay de ti Que a veces no puedo resistir Que tú no estés conmigo Ya no me explico cómo permití quedar solo sin saber de ti Amándote tanto Tú me recordarás porque hay en ti ese amor sincero que te di Que nació del alma Yo te voy a esperar porque hay en mí la esperanza inmensa que vendrás, que vendrás mañana Deseo saber que te hago falta y que muy pronto vuelves La soledad La soledad La soledad me está matando porque no te tengo Un poquito de tu tiempo en mí me hará feliz Me hará feliz Me hará feliz Me hará feliz Solo un poco de tu tiempo amor me hará feliz 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 Gracias.